hola amigos muy buenas tardes ya estamos acá nuevamente ya con un nuevo vídeo saludándolos ahí salude alonso alonso salude mi hijo hola guau pero la piel del nene se ve más blanca que la de papá nosotros ya nos quemamos ya que chiquitín recién así está mi pequeñita es regando agua está no mi hija no riega el agua estamos aquí de la bolsa de la bolsa eso quiere cargar es vaya así que estamos acá con un motivo de que hay en breve lo explicaré día fíjate que yo vi ayer y que la pancita de la manuela pues ya creció más si ya creció más bien ilusionado está bien enamorado su hijo total de que normal porque es hijo de uno así cuando el nene estaba en la pancita pues ya quería que saliera y todo yo vi que si hay ternura y que se quiere bastante y yo lo que digo que ese va a ser baroncito baroncito qué opinas bien va porque la segunda dijo una vez de que de que su vientre es bastante diferente a la que tuvo con a jenny ajá y pero no hay que llevarle baroncito yo quiero llevarle una de sus sorpresas en una cajita ajá echarle tres trajecitos de recién nacido a que lindo yo quiero ver la reacción de manuel al ver su primera ropita de su vez pero ahí sí es cierto que sí es baron es baron ya tiene la nena y o menos que se venga otra nena no pues si viene una nena pues está bien la ropa se puede regalárselo al o el celeste un colorcito que puede usar la moneda si cuento no tengo que llevar celeste pero bien lo voy a llevar un celeste un rojo y un verdecito ya el celestito igual siempre le va a buscar si igual no va a ser en vano lo vamos a llevar en su trajecito y vaya pues así que a buscarle el trajecito queremos trajecitos recién nacido recién nacido cuando tengamos nacido de colores de en la basura cada vez el agua pura está tomando de regalos de regalos para mí también está chula que tal hasta hoy si tuvimos el día libre vamos juntos juntos estoy yo por siempre y hasta la muerte no separe que no separe que es para baron ajá para baron para sin nacido es eso ay mira qué lindo qué es lindura de trajecitos mirad ahí también llora los bebés son así un rosadito también más un rosadito mira a ver un michito hasta ahí está el michito pero yo lo llevo en celestito porque yo sé que va a ser varón digo yo hombre sí y hay amarillito también y hay rojo hay un grisito bien va a ser varoncito yo sé que sí 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 porque tiene diferente el estómago dijo a él no es así ya no pero pues yo lo miro algo grande yo he visto los de recién nacido ajá son bien ajá son bien ajá 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 Vaya, nos vamos a llevar este, 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 y que precio tienen los trajes de este? Este es el de este, ahora el de las piezas. Esto nos vamos a llevar, no hay más, es que este es el de este va, no hay más encendido. Pero si son va, así son Eddy. Vaya, nos vamos a llevar esto, Fue? También, también. Al final cuándo llevamos? Mira que lindo! Es que el que le va a dar más ternura es este, mira! Es blanquito! Mira Teo que hay de nena también, mira! Mira Teo! Este es recién nacido! Que lindo! Ahí está su bolita, Fue! Ahí está el chiquitín, Fue! Fue bonito, Fue! Ahí quedó, Fue! Estas ya empezaron con la ropa para el nene. Si! Nene porque va a ser nene, yo sé. Así es! No, o lo que sea! Lo que sea! Ahí si dice que igual es un colón, pero no puede ser la nena también. Fue la voluntad de Dios que mandó. Pero si, yo los he visto como que los miro más ilusionados con un nene. Ajá, ya como ya tiene la nena. Y como ya tiene la nena, quieren tener lo que es para este. Dice que la panza de la anual es bastante diferente a la de la yene, entonces por eso es que hay más sospecha que es para ver. Ajá! Ajá! Vaya! Está bien, entonces nos vamos a llevar esos tres. Esos tres? Sí! Pues hay que hacerle su... Su cajita para volverlo de una vez y llevarlo ya hecho. Mañana le vas a entregar eso. Sí, le vas a entregar una cajita porque así lo guardan. Lo llevan encima del ropero. Ajá! Y ahí queda guardadito para cuando ya. Este el nene ya. Ahí ya sale. Salga así después, eh? Salga así, eh? Cuando ya sale así de gordote y grande, eh? Ay, ay, ay! Bueno, yo sé que como mi prima estaba, anteriormente estaba así en práctica en San José. Ajá! Que nació un bebé. Es un bien grande, 11 libras pesó. Cuánto? 11 libras. Y no le quedaba de recién nacido. No, que de tres meses la ropa le cuelga. Hijo de la gran. En tres meses, oye? Es casi así. Ajá! Así es, también ve? Y gordote, eh? Ay, Dios! Cuántas libras de pollo hay aquí ahorita? Cuántos pollo hay? A veces salen grandes. No come? No come? Te amo, mi hijo. Ah, sí, uno ama a sus hijos. Hasta a los hijos de vosotros también uno siente el mismo amor. Usted tiene su ternura ahí, ve? Sí, es que uno, uno por los chiquitines, hay que tienen los chiquitines que da ganas de agarrarlo y besarlo. No importa que no sea de uno, pero siempre da ganas de agarrarlo. Sí, es que estiéndolo ahí de nuevo, enséñalo en la cámara. Buah, parece que ahí está la hijita ya, ve? Ahí está ahí. Ah, sí, ahí está su... Ah, eso también bonito. Está bien chulito, mira el colorcito. Algo mijito, ve? Mijito. Ajá. Y vos ves si les hago una carta así, una cartita así con palabras de nene, digo yo. Ajá, está bueno, qué lindo sería. Para que esté así bien sentimental y... Ah, no es que las madrecitas son las que me ponen más sentimental en eso. Sí. Al saber y luego piensan en el nene y que lo cargan en el viento. Ajá. Es una alegría, entonces yo quiero ver su reacción de ella, ya que no ha recibido. No, no, no ha recibido carnal. Yo quiero ser el primero ahí en ver su reacción al ver ropita de su nene, porque eso ya es para su nene. Sí. Para que se guarde y no se empolve. Ah, sí, para que no se empolve, fue porque se puede empolvar. Si a cambio lo llevas envuelto y una vez ya más, solo lo meten adentro de su ropa. También lo pueden meter en la esquina donde guarden su ropa ellos. Es cierto. Y ahí queda. Sí. Y no pasa nada. Vaya, pues así me miro, yo ve cuando me quito mi camisa, ve. ¿Cuál? Ah, ahí están. Ah, sí, como eso me miro. ¿Eso ya es para más grandes son o no? ¿Cuál es? Ese rojito ve. Sí, hay así también, pero son las de dos miedos. ¿Hay de esos? Sí. Vamos a ver de esos. Oye, hagámosle uno de estos. ¿Eso también? Para recién nacido. Ajá. Para recién nacido. Ahí viene el otro, mira. Qué lindo. Mira su sudadera. Es su sudadera el chiquitín, ve. Mira su peluchito. Ahí viene el color. Ese colorcito está bien bonito. Y el de nosotros, ahí ya no trae nada de esos de adornito. Ya no. Más bien aquí trae, ve, trabaja, dice ahí. ¿Cuál? Mira. Mira. Le gana el celeste. ¿El celeste le gana, va? Porque yo quiero el celeste de él. Buah, así que... Oh, no se han llevado esto, mira Eddy. ¿Cuál? No, no se lo han llevado. Todavía está revoloteando este chiquitín aquí. Es cierto. Al rato menos se lo llevan también porque está bien chulo el trajecito. Y aquí están las bolsas de regalos adecuados. El indicado. Ah, el indicado ya está. Mira. Uy, uy, uy. Ese sí es encendido. Ese sí está bonito, ve. Ajá. No tiene gorrito, va bien. Bien tiene. ¿Esta? Ahorita lo voy a traeré. Un gorrito. Ah, trae su gorrito, señor. Ese sí está bonito, ve. Sí trae, dice. Sí. Chulo, ¿ah? Sí. Amor, allá está mi chula. Vengase, amor. Ahí está el censo. ¿Qué es el censo? Amor, escoja una de sus muradas de la llame aquí una vez. Eso estoy buscando. Ah, esto sí. A ver cuál revista. Vaya, pues. Uy, se miran demasiado grandes. ¿O no, chula? Talla 2 es. Sí es chiquitín, eh. Mira. Vaya, pues sí que, aquí hacemos él y ya... Bueno, pues. Así que, aquí llegamos al final. ¿Cuáles son los tres al final? Este. Este no me gustó, está algo simple. Ajá. Entonces esta más decorada. Esta más nítida. Miren este, ve. Este es su cifo. Sí, es su cifo. Vaya, pues. Así que... Una nena, hombre. Miren, ve. Ya lo que he usado, sí. Es oficialmente para... Es su tigrito. Es su tigrito. Bueno, entonces nosotros nos vamos a despedir. Así es, amigos. Así es, amigos. El pendiente de la entrega. Por... Serían de lo bueno. Porque imagínense. Él ve la ternura de esa pareja. Entonces, es algo bonito. Entonces, nos vemos. Así es, adiós. Ya nos vemos. ¿Usted es chula? Ya encontró el para allá. Ya creo que este. Ah, eso. Va, pues. Despidámonos de una vez y... Adiós. Adiós, Yami. Esa Yami nos va a dejar. Adiós, mija.